Muchísimas gracias por esta oportunidad, muchísimas gracias porque vamos a hablar sobre un tema que a mí me gusta muchísimo y que espero a ustedes también les guste muchísimo. Yo creo que es un tema de mucha utilidad y es un tema que espero que les inspire, les ayude a despertar ese bicho, ese deseo de seguir creciendo, de ir hacia arriba, de querer más, de ser ambiciosos, de tener una ambición sana. La ambición sana es lo mejor que a ustedes les puede pasar porque invita al desarrollo, invita al progreso, invita a esforzarse más, a querer ser más para tener más. Vamos a hablar sobre la actitud con la que hay que asumir la riqueza, la actitud, los ojos con los que hay que mirar el dinero, con los que hay que mirar el mundo de la riqueza, el mundo del progreso, el mundo del bienestar, de la abundancia, de la prosperidad. Lo primero que quiero decirles sobre este punto es que la pobreza es mental, la pobreza es un conjunto de ideas ancladas en nuestro cerebro, la pobreza es una manera de ver el mundo, la pobreza es una perspectiva desde la que asumimos las cosas. Pobreza no es la ausencia de unas cuantas monedas en nuestros bolsillos, pobreza es la ausencia de educación, pobreza es que usted está pensando bajo, usted está conformándose, usted ha caído en mediocridad, usted ha caído en pereza cerebral, en pereza de cuerpo, usted está desperdiciando su tiempo. Pobreza es cuando hemos llegado a todos esos puntos, pobreza es pensamientos pobres, eso es pobreza. Pero veamos, la pobreza puede ser superada, la pobreza puede ser erradicada, pero primero, primero tenemos que cambiar, ¿qué cosa? El pensamiento, cambiar nuestras ideas. Si mejora sus pensamientos, usted va a mejorar sus bolsillos, eso todos lo conocemos, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Si mejora la calidad de sus pensamientos, si cambia el coco, sus bolsillos van a cambiar. Alguien me decía la vez pasada, Juan Carlos, los bolsillos son simplemente un reflejo de lo que hay en su cerebro, de las ideas que hay ancladas, instaladas en su cerebro. Yo le quiero comentar lo siguiente, puede que ahora mismo usted se encuentre en una situación complicada, puede que se encuentre experimentando una situación adversa, puede que ahora mismo usted sienta que está pobre o que es pobre. Puede que ahora mismo usted necesite dinero, que tenga problemas de salud, problemas con sus hijos, con su madre, con su padre, con amigos, que tenga deudas. Puede que tenga cualquiera de esos problemas, pero yo le quiero decir algo, sea cual sea su situación, jamás, pero jamás permita que la pobreza viva dentro de usted, nunca permita que la pobreza se instale en su cerebro, no deje que la pobreza le gane. Si hay pobreza dentro de usted, hay pobreza en su mundo exterior, si hay pobreza en su mundo interior, hay pobreza en su mundo exterior. Esa es una verdad que usted tiene que recordar. A la pobreza usted no le tiene que dar espacio, a la pobreza usted no le tiene que tolerar ni en segundos ni en milímetros. A la pobreza hay que matarla ¿dónde? En el cerebro, en la cabeza, en el pensamiento, en la mente. Ahí es donde hay que combatir la pobreza. Mire, yo le quiero decir algo, su situación va a mejorar, su situación tiene que mejorar. Las escrituras dicen, fíjese, la Biblia dice algo maravilloso, la Biblia dice una lección extraordinaria y lo dice en un pasaje sencillo, en un pasaje corto. La Biblia dice, así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Mire lo que dice la Biblia, eso lo dicen las escrituras que tienen miles de años, así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Yo le quiero invitar a que usted se eleve, a que usted no haga de la pobreza un hábito, a que no le dé espacio, a que no deje que ella sea parte de su estilo de vida. La pobreza crece ahí donde se le da cabida, crece ahí donde se le cosecha, crece ahí donde se le tolera. Piensa en grande, usted lo que tiene que hacer es elevarse, es cambiar su perspectiva. Usted tiene que pensar en riqueza, usted tiene que pensar en abundancia, usted tiene que dar el salto, amigo. Tiene que pasar de pensar en la escasez a pensar en la abundancia, de pensar en la pobreza a pensar en la riqueza, de pensar en el fracaso a pensar en el éxito. Usted elige en qué bando estar, ¿está en el bando de los ricos o está en el bando de los pobres? Es el pensamiento el origen de todo, es el pensamiento el que cambia la conducta humana, es el pensamiento el que nos lleva hacia arriba o nos lleva hacia abajo, es el pensamiento el que nos estanca, es el pensamiento, el pensamiento es el timón de nuestras vidas. Así que usted lo que tiene que hacer es cambiar el pensamiento. Mire estas conclusiones, estas son un par de conclusiones para usted. Pensamientos pobres, bolsillos pobres, actitud pobre, resultados pobres. El siguiente es otro dato que usted tiene que tomar en cuenta. La pobreza es mental y la única verdad es que usted no es pobre, usted es empobrecido. Fíjese en lo siguiente, usted no es pobre, usted es empobrecido. Sus ideas y sus creencias le están empobreciendo. Ideas y creencias equivocadas le quitan riqueza, le quitan salud, le privan de lo mejor, de lo mejor que ofrece este mundo. Sus ideas le llevan hacia adelante o le sumen en la miseria, son las ideas. Sea cual sea su situación, esta es su primera tarea, este es su primer proyecto, este es el primer paso que usted tiene que convencerse de dar, es cambiar el pensamiento, es cambiar la información que hay en su cerebro, es cambiar el conjunto de creencias, de ideas, de prejuicios que tiene instaladas producto de una educación equivocada, de una instrucción equivocada. En la escuela le han dicho que ser ambicioso es malo, le han dicho que tiene que conformarse con poco, le han dicho que el dinero es malo, le han dicho incluso bajo un pretexto bíblico que es más fácil que un pobre pase por, que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Mentiras, todas mentiras, conjunto de prejuicios que lo único que le han llevado es a anclarse más, a instalarse más en la pobreza, en la miseria, en las ideas equivocadas, en el mundo de la escasez. Esas ideas equivocadas le privan de lo mejor del mundo, le privan de lo mejor que ofrece la naturaleza. Usted puede ser rico si es que cambia su pensamiento. Fíjese, le voy a comentar lo siguiente. Hace algún tiempo escuchaba yo una pregunta que le hacía un profesor a sus alumnos. El profesor les decía a sus alumnos, Jóvenes, para ustedes, ¿cuál es el país más pobre del mundo? Y me apareció una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el país más pobre del mundo? Entonces yo empecé a razonar y yo decía para mis adentros, decía el país más pobre del mundo, el país más pobre del mundo de repente es Haití, el país más pobre del mundo de repente es algún país africano, el país más pobre del mundo de repente es Siria, ahora que está convulsionada y que sufre. Será uno de esos, el país más pobre del mundo, dije. Y me quedé atento esperando la respuesta del profesor. Y la respuesta del profesor me pareció muy inteligente, me pareció una respuesta brillante. Miren la respuesta que dio el profesor. El profesor les dijo, Jóvenes, el país más pobre del mundo se llama Japón. Entonces todos dijeron, ¿Japón? ¿Japón no es un país desarrollado, un país que está con una economía consolidada, un país próspero? Y el profesor dijo, no, Japón es el país más pobre. A Japón lo único que le sobra es agua salada. Jóvenes, Japón es un país pobre, pero es un país enriquecido. Y ese dato me cambió la perspectiva. Miren, Japón es un país pobre, pero es un país enriquecido. Acto seguido, el profesor dijo, en cambio nuestros países en América Latina son países ricos, pero países empobrecidos. Esa respuesta fue magistral. No es lo que nuestros países tienen. No son nuestros recursos naturales los que nos hacen ricos o pobres. Es la educación. Es el tipo de pensamiento que ingresa a nuestras mentes. Es exactamente lo que pasa ahora con usted. Usted no es pobre, usted es empobrecido. Es decir, su situación actual es producto de su educación. Su situación actual es producto del conjunto de ideas que usted tiene. Recuerde eso, usted no es pobre, usted es empobrecido. Recuérdelo porque tiene que empezar a dar el salto. Recuérdelo porque tiene que empezar a dar el salto. Recuérdelo porque tiene que empezar a dar el salto.